la pizza casera elaborada en un horno artesanal no sólo tiene un sabor único y auténtico sino que también permite una experiencia culinaria enriquecedora y única en la región vamos a compartir con una familia en la cual vamos a estar elaborando pizza casera en un horno artesanal acompáñenme en el proceso para que ustedes conozcan cómo es la gastronomía en las áreas rurales de guatemala para llegar a esta comunidad se camina aproximadamente media hora y a pesar de que el camino está completamente lleno de charco tuvimos la posibilidad de poder llegar sin ningún problema hasta la vivienda de doña telma para elaborar esta deliciosa pizza y vean amigos esta es toda la ruta que estamos atravesando está todo mojado acaba de llover un camino real en la cual pues ustedes se pueden dar cuenta acá de toda la vista que nos encontramos recorriendo en este lugar mi esposa pues es la encargada de elaborar este proceso gastronómico y así es todo el lugar que nos encontramos recorriendo un lugar lleno de grama está toda la vegetación verde debido a las lluvias que han transcurrido en las últimas horas en el camino real nos encontramos lo que es este pequeño arroyo y vamos a atravesarlo si vamos a un poco de contexto este horno artesanal en el que se va a cocinar la pizza está elaborado rústicamente utilizando lo que es el barro piedras y fragmentos de laja o tejas y de esta manera es como se cruzan los arroyos nuevamente acá pueden darse cuenta a cada uno de ustedes y les presento a mi esposa y al fondo nos podemos dar cuenta de un volcán que se encuentra a la lejanía de este recorrido que nos encontramos realizando bien amigos nos encontramos subiendo lo que es una pequeña montañita ahí pueden darse cuenta a ustedes de todo lo que ya subimos todo es un lugar con grama si ustedes se preguntan para dónde vamos pues ahorita vamos para la casa donde vamos a cocinar la pizza en el horno artesanal ya los ganaderos pues tienen acá lo que es pastoreando su ganado en el recorrido pues nos encontramos estas cabezas de ganado las familias en esta comunidad también se dedican a la ganadería este es un pan de maíz elaborado acá en caserío la galera en esta mesa es donde se va a realizar la mezcla de la harina para la elaboración de la pizza se está forrando de nylon para que todo el proceso sea más higiénico acá con la familia que va a elaborar la pizza el día de hoy ya se inician a picar los ingredientes que va a llevar la pizza y acá están los demás ingredientes y se inicia a preparar la mezcla con lo que es harina aceite y sal así se elabora el amasado para la elaboración de la pizza y se procede a cortar el jamón que se le va a aplicar a la pizza se procede a realizar cuadritos de jamón mientras que en el otro lado las mujeres también inician a preparar las salchichas se inicia a aplicar los diferentes ingredientes a las pizzas en la cual se tiene que calcular para que alcance para varias de esta manera es como se le va agregando el queso el jamón y la salchicha así como el chile pimiento y la cebolla este es el diseño que se le está dando ya la primer pizza que se está elaborando y acá están todas las personas que nos acompañan en este proceso gastronómico y acá está la cocina en la cual pues también parece lo que es un horno acá se pueden dar cuenta a cada uno de ustedes y acá se vino agregar la pizza para que pueda tener su cocimiento las mujeres continúan elaborando más pizzas para poder compartir acá con las personas que nos encontramos en esta bonita actividad gastronómica y acá tenemos pues a nuestra amiga brenda ella ya ha realizado el proceso de elaboración de pizzas acá en la galera en la parte alta de granados baja verapaz la harina tiene que dar un punto específico para poder elaborar las pizzas y acá continúan con la cocina de las mujeres elaborando las deliciosas pizzas para compartir con las personas en este bello momento también se están utilizando lo que son bandejas para hacer pizzas cuadradas después de varios minutos acá pues así es como van quedando las primeras dos pizzas estas van a ser pizzas cuadradas ya que se elaboraron en dos banderas y por último se procede a aplicarles los ingredientes para que las pizzas den su forma final acá pues tenemos ya una para que ustedes la puedan visualizar que así quedó y acá están las personas que nos están acompañando y el proceso final de la gastronomía de la elaboración de las pizzas así es como quedó para que ustedes conozcan acá que nuestra amiga brenda es una muy buena cocinera en la elaboración de pizzas caseras se va a proceder a darle a los niños primero para que ellos puedan degustar de estas deliciosas pizzas y los niños ya disfrutan de la deliciosa pizza así es como se encuentra la hornea donde posteriormente nos encontramos cocinando las pizzas y por último se empiezan a repartir los últimos pedazos a las personas que se encuentran acompañándonos en este momento pues los niños ya disfrutaron de un delicioso pedazo de pizza y ahora le toca a los adultos hasta los perritos también disfrutan de la deliciosa pizza bien amigos lastimosamente ya no se pudo cocinar la pizza en el horno artesanal que les había hecho mención pero de igual manera ustedes se pudieron dar cuenta dónde fue donde se cocinó pues es una cocina artesanal una cocina rústica donde se pudieron cocinar las pizzas de una buena manera elaborar una pizza casera en un horno artesanal es una experiencia gratificante que te conecta con las tradiciones culinarias y te permite disfrutar de una comida hecha con amor y dedicación en esta oportunidad nos encontramos en una de las mejores vistas de acá de caserío las granadillas ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes de toda la vista panorámica que tenemos toda la naturaleza que tenemos todavía acá en granados baja verapaz bien amigos acá ustedes ya se pudieron dar cuenta en todo el vídeo del proceso que utilizamos para la elaboración de pizzas caseras de manera rústica de manera artesanal en la cual pues las pizzas nos quedaron bien sabrosas compartiendo con las familias de la galera fue una experiencia muy bonita el horno pues ya no lo pudimos utilizar como les vuelvo a comentar está elaborado rústicamente de lo que es el barro de lo que son fragmentos de teja y fragmentos de laja de igual manera está elaborado de piedras este horno pues es un trabajo rústico un trabajo que muchas personas se han dedicado a tener por muchos años en sus viviendas pero de igual manera les pudimos compartir el vídeo a cada uno de ustedes esperando que a pesar que lo realizamos en una cocina el vídeo pues pienso que nos quedó muy bonito la elaboración de pizza casera es un proceso que combina la tradición técnica y la creatividad de los diferentes cocineros todavía pasamos a esta bonita comunidad a hacer unos mandados pero ya nos dirigimos a granados baja verapaz al área urbana del municipio para ir a editar a estos vídeos que tenemos acá para cada uno de ustedes muy bien amigos y de esta manera es como finalizamos este vídeo de un proceso gastronómico con la elaboración de pizza casera espero que les haya gustado será hasta en una próxima oportunidad no olviden suscribirse al canal oficial de granados baja verapaz para seguir visualizando nuestro contenido hasta la próxima